Evangelio según San Mateo, versión latinoamericana, capítulos del 22 al 28. Capítulo 22. Jesús siguió hablándoles por medio de parábolas, aprendan algo del reino de los cielos. Un rey preparaba las bodas de su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. De nuevo envió a otros servidores, con orden de decir a los invitados, he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan, pues, a la fiesta de la boda. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron, unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. El rey se enojó y envió a sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos e incendiaron su ciudad. Después dijo a sus servidores, el banquete de bodas sigue esperando, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Vayan, pues, a las esquinas de las calles e inviten a la fiesta a todos los que encuentren. Los servidores salieron inmediatamente a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, de modo que la sala se llenó de invitados. Después entró el rey para conocer a los que estaban sentados a la mesa, y vio un hombre que no se había puesto el traje de fiesta. Le dijo, amigo, ¿cómo es que has entrado sin traje de bodas? El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a sus servidores, aténlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Los fariseos se movieron para ver juntos el modo de atrapar a Jesús en sus propias palabras. Le enviaron, pues, discípulos suyos junto con algunos partidarios de Herodes a decirle, Maestro, sabemos que eres honrado, y que enseñas con sinceridad el camino de Dios. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos, pues, tu parecer, está contra la ley pagar el impuesto al César. ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó, hipócritas. ¿Por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron, del César. Jesús les replicó, devuelvan, pues, al César las cosas del César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Dejaron a Jesús y se marcharon. Ese mismo día vinieron a él algunos saduceos. Según ellos, no hay resurrección de los muertos, y por eso mismo le propusieron este caso, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será considerado descendiente del difunto. Sucedió que había entre nosotros siete hermanos. Se casó el mayor y murió, y al no tener hijos, dejó su mujer a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos ellos murió también la mujer. Ahora bien, cuando venga la resurrección de los muertos, ¿cuál de los siete se quedará con esta mujer, si todos la tuvieron? Jesús contestó, ustedes andan muy equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Primeramente, en la resurrección no se toma mujer ni esposo, sino que son como ángeles en el cielo. Y en cuanto a saber si hay resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos. Era mucha la gente que escuchaba a Jesús, y estaba asombrada de sus enseñanzas. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Aprovechando que los fariseos estaban allí reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Contestaron, de David. Jesús entonces añadió, ¿cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? En un salmo dice, el Señor ha dicho a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama a su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Capítulo 23 Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas, muy difíciles de llevar, y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente, y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en las sinagogas. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestro. Lo que es ustedes, no se dejen llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes será el servidor de todos. Porque el que se pone por encima, será humillado, y el que se rebaja, será puesto en alto. Por lo tanto, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes cierran a la gente el reino de los cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían hacerlo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Hay de ustedes, que son guías ciegos. Ustedes dicen, jurar por el templo no obliga, pero jurar por el tesoro del templo, sí. Torpes y ciegos. ¿Qué vale más, el oro mismo, o el templo que hace del oro una cosa sagrada? Ustedes dicen, si alguno jura por el altar, no queda obligado, pero si jura por las ofrendas puestas sobre el altar, queda obligado. Ciegos. ¿Qué vale más, lo que se ofrece sobre el altar, o el altar que hace santa la ofrenda? El que jura por el altar, jura por el altar y por lo que se pone sobre él. El que jura por el templo, jura por él y por Dios que habita en el templo. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Guías ciegos. Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Fariseo ciego. Purifica primero lo que está dentro, y después purificarás también el exterior. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero que por dentro están llenos de huesos y de toda clase de podredumbre. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron a los profetas. Terminen, pues, de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Desde ahora les voy a enviar profetas, sabios y maestros, pero ustedes los debollarán y crucificarán, y a otros los azotarán en las sinagogas o los perseguirán de una ciudad a otra. Al final recaerá sobre ustedes toda la sangre inocente que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al que ustedes mataron ante el altar, dentro del templo. En verdad les digo, esta generación pagará por todo eso. Jerusalén, Jerusalén. Qué bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú no has querido? Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Capítulo 24 Jesús salió del templo, y mientras caminaba, sus discípulos le hacían notar las imponentes construcciones del templo. Jesús les dijo, ¿ven todo eso? En verdad les digo, no quedará ahí piedra sobre piedra. Todo será destruido. Como Jesús después se sentara en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron y le preguntaron en privado, dinos cuándo ocurrirá todo eso. ¿Qué señales anunciarán tu venida y el fin de la historia? Jesús les contestó, no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan, yo soy el Mesías. Pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra. Pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino, habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores del parto. Entonces los denunciarán a ustedes, y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán, de repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas, que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad, que el amor se enfriará en muchos. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje, después vendrá el fin. Cuando ustedes vean lo anunciado por el profeta Daniel, el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Si estás en la azotea de tu casa, no te demores ni vayas dentro a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu manto. Pobres de las que, en esos días, se hallen embarazadas o estén criando. Rueguen para que no les toque huir en invierno o en día sábado. Porque será una prueba tan enorme como no ha habido igual desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la volverá a ver. Y si ese tiempo no fuera acortado, nadie saldría con vida. Pero Dios lo acortará en consideración a sus elegidos. Entonces, si alguien les dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean. Porque se presentarán falsos Mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, está en el desierto, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no lo crean. Pues así como refulge el relámpago desde el oriente e inflama el cielo hasta el poniente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, donde hay un cadáver, allí se juntan los buitres. Después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Enviará a sus ángeles, que tocarán la trompeta y reunirán a los elegidos de los cuatro puntos cardinales, de un extremo al otro del mundo. Aprendan esta lección de la higuera, cuando están ya tiernas sus ramas y empiezan a brotar las hojas, ustedes saben que se acerca el verano. Asimismo, cuando ustedes noten todas estas cosas que les he dicho, sepan que el tiempo ya está cerca, a las puertas. En verdad les digo, no pasará esta generación, hasta que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuando vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado, y el otro no, de dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada, y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense en esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia, y es el quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Afortunado será este servidor si, al venir su Señor, lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo, su Señor lo pondrá al cuidado de todo lo que tiene. No será así con el servidor malo que piensa, mi Señor se ha retrasado, y empieza a maltratar a sus compañeros y a comer y a beber con borrachos. El patrón de ese servidor vendrá en el día que no lo espera y a la hora que menos piensa. Le quitará el puesto y lo mandará donde los hipócritas, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Capítulo 25. Escuchen, pues, lo que pasará entonces en el reino de los cielos. Diez jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. Al llegar la medianoche, se oyó un grito, viene el novio, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron, no habría bastante para ustedes y para nosotras, vayan mejor a donde lo venden, y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llevó el novio, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, señor, señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad, se lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas, y reunió a sus servidores para confiarles todas sus pertenencias. Al primero le dio cinco talentos de oro, a otro le dio dos, y al tercero solamente uno, a cada cual según su capacidad. Después se marchó. El que recibió cinco talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo otro tanto, y ganó otros dos. Pero el que recibió uno cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su patrón. Después de mucho tiempo, vino el señor de esos servidores, y les pidió cuentas. El que había recibido cinco talentos le presentó otros cinco más, diciéndole, señor, tú me entregaste cinco talentos, pero aquí están otros cinco más que gané con ellos. El patrón le contestó, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Vino después el que recibió dos, y dijo, señor, tú me entregaste dos talentos, pero aquí tienes otros dos más que gané con ellos. El patrón le dijo, muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Por último vino el que había recibido un solo talento y dijo, señor, yo sabía que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo tuve miedo y escondí en la tierra tu dinero. Aquí tienes lo que es tuyo. Pero su patrón le contestó, servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con los intereses. Quítenle, pues, el talento y entréguencelo al que tiene diez. Porque al que produce se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera, allí será el llorar y el rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y te fuimos a ver. El Rey responderá, en verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos. El Rey les responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán a un suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Capítulo 26. Cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos, ustedes saben que la Pascua cae dentro de dos días, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por entonces, los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimaña y darle muerte. Pero se decían, no será durante la fiesta, para que el pueblo no se alborote. Jesús se encontraba en Betania, en casa de Simón el leproso. Se acercó a él una mujer mientras estaba a la mesa, con un frasco de mármol precioso lleno de un perfume muy caro, y se lo derramó en la cabeza. Al ver esto, los discípulos protestaban, para que tanto derroche. Este perfume se podía haber vendido muy caro, para ayudar a los pobres. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es realmente una buena obra. Siempre tienen a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella preparaba mi entierro. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio, en todo el mundo, se contará también su gesto, y será su gloria. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle treinta monedas de plata. Y a partir de ese momento, Judas andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó, vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle, el Maestro te manda decir, mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, les dijo, en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle, ¿seré yo, señor? Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El hijo del hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al hijo del hombre. Sería mejor para el no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, Maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, de esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por una muchedumbre, para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del zumo de cepas, hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y, postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así, Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió donde sus discípulos, y los halló dormidos, y dijo a Pedro, ¿De modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se partó por segunda vez a orar, Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo, Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. El traidor ya está por llegar. Estaba todavía hablando, cuando llevó Judas, uno de los doce. Iba acompañado de una chusma armada con espadas y garrotes, enviada por los jefes de los sacerdotes y por las autoridades judías. El traidor les había dado esta señal, al que yo de un beso, ese es, arréstenlo. Se fue directamente donde Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. Y le dio un beso. Jesús le dijo, Amigo, haz lo que vienes a hacer. Entonces se acercaron a Jesús y lo arrestaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al sirviente del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve la espada a su sitio, pues quien usa la espada, perecerá por la espada. ¿No sabes que podría invocar a mi padre y él, al momento, me mandaría más de doce ejércitos de ángeles? Pero así había de suceder, y tienen que cumplirse las escrituras. En ese momento, Jesús dijo a la gente, A lo mejor buscan un ladrón y por eso salieron a detenerme con espadas y palos. Yo sin embargo me sentaba diariamente entre ustedes en el templo para enseñar, y no me detuvieron. Pero todo ha pasado para que así se cumpliera lo escrito en los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Pedro lo iba siguiendo de lejos, hasta llegar al palacio del sumo sacerdote. Entró en el patio y se sentó con los policías del templo, para ver en qué terminaba todo. Los jefes de los sacerdotes y el consejo supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús, para poderlo condenar a muerte. Pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron dos que declararon, este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en tres días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en contra tuya? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios vivo te ordeno que nos contestes, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Jesús le respondió, así es, tal como tú lo has dicho. Y yo les digo más, a partir de ahora ustedes contemplarán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios Todopoderoso, y lo verán venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas, diciendo, ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Ustedes mismos acaban de oír estas palabras blasfemas. ¿Qué deciden ustedes? Ellos contestaron, merece la muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas, mientras otros lo golpeaban diciéndole, Mesías, adivina quién te pegó. Mientras Pedro estaba sentado fuera, en el patio, se le acercó una sirvienta de la casa y le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé de qué estás hablando. Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta, que dijo a los presentes, este hombre andaba con Jesús de Nazaret. Pedro lo negó por segunda vez, jurando, yo no conozco a ese hombre. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, sin duda que eres uno de los galileos, se nota por tu modo de hablar. Entonces Pedro empezó a proferir maldiciones y afirmar con juramento que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Capítulo 27 Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las treinta monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron, no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado campo de sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías, tomaron las treinta monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús compareció ante el gobernador, y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó, tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo, ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Con ocasión de la pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección de la gente. De hecho el pueblo tenía entonces un detenido famoso, llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que deje libre, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no te metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos contestaron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Cristo? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato insistió, ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez con más fuerza, que sea crucificado. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo. Y les dijo, ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás. Mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él, diciendo, viva el rey de los judíos. Le escupían en la cara, y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de sirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Golgota, o Calvario, o sea, Calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se veía, este es Jesús, el rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, amovían la cabeza y decían, vaya. Tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en tres días. Si eres el hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían, ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo. Que baje de la cruz el rey de Israel y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo, soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, la masa Bactani, que quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los crecentes decían, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo, en dos partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También estaban allí, observándolo todo, algunas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Siendo ya tarde, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y el gobernador ordenó que se lo entregaran. José tomó entonces el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en el sepulcro nuevo que se había hecho excavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra sobre la entrada del sepulcro y se fue. Mientras tanto, María Magdalena y la otra María estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, el día después de la preparación de la Pascua, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron a Pilato y le dijeron, Señor, nos hemos acordado que ese mentiroso dijo cuando aún vivía, después de tres días resucitaré. Ordena, pues, que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Este sería un engaño más perjudicial que el primero. Pilato les respondió, ahí tienen una guardia. Vayan ustedes y tomen todas las precauciones que crean convenientes. Ellos, pues, fueron al sepulcro y lo aseguraron. Sellaron la piedra que cerraba la entrada y pusieron guardia. Capítulo 28 Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor, el ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas como la nieve. Al ver al ángel, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, ustedes no tienen por qué temer. Yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como lo había anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan enseguida y digan a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes. Con esto ya se lo dije todo. Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo, paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo enseguida, no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran, los discípulos de Jesús vinieron de noche y, como estábamos dormidos, se robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como les habían dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Por su parte, los once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Esta es, palabra de Dios, gloria y honor a ti Señor Jesús.